El hijo pone en peligro la integridad del proyecto. No nos pasamos con el último sueño que le mandamos. No creo. Podríamos mandarle incluso un poco más esta noche. Bueno, gracias, tía. Ya tengo un suficiente. Eres la tía más aburrida que pagas por... Aburrida. Pero si llevamos 15 horas de ti, también. Llevo toda la noche tirando de ti. Si por ti fuera, llevarías... ...horas acostada. Estaba en la mansión de los costelos. La casa estaba a media luz. La fiesta había empezado y estaban todos puestos. Pude ver a María en la piscina tomando un Bloody Mary. Uno de ellos les ha dejado. ¿Y María? A María la llamaron desde dentro de la casa. ¿Te vieron? ¿Por eso desapareciste? No lo sé. Necesitaba pensar. No te lo puedo enseñar en este momento. No, es que está un poquito desordenado y no me gustaría que usted lo viera en ese estado. Y la mujer, ¿me voy a dejar de ir caminar a la casa por un poco de desorden? Además, quiero verlo. Ya, pero he dicho que no, eso no lo tengo, ¿vale? Mira, ven en otro momento. No pasa nada, pero en este momento no se lo puedo enseñar. ¡No! ¿Sabes que Logan no es precisamente un monje? Sabía dónde me metía cuando le dije que sí, pero no se nunca había repetido con la misma. Si quieres correrte en mi boca, se hace un placer. Lo he hecho, he hecho esto. Lo he hecho, he hecho esto. Lo he hecho, he hecho esto.